Dime más mezcla que esto comenzó Mira Bogotá como ya se alborotó Donde están mis perros divinos Todo mi pueblo capitalino y fino Vamos pa' bajo, bajemos la escalera Porque aquí se prendo la gozadera Toda la gente bonita que le pone el alma Yo quiero un grito y quiero escuchar la palma Hey Bogotá, Bogotá Yo quiero saber cómo está La gente más chimbita que vino a parchar acá ¿Dónde está la gente? Que se escuche pues papá Llegan los perritos de hoyos para subir la temperatura Cuando está loquillo la risa es segura El de las fotos que es de envergadura Y que su novia mantiene envergadura Pura magia, sin musculatura, nadie nos plagia Saben que salen los perros criollos y la alegría se contagia Eso se llama magia, no mafia A ver la palma dónde está Toda la gente bonita que hoy disfrutará Pero miren por Dios a estas personas Rolos que hablan bonito y rolas culonas Pero las culonas no las ve ni un brujo Yo no sé a este programa quien los condujo Lo cierto es que ya tenemos mucho lujo Ser criollo ahora es un puto lujo Duro conseguir boletas, no azara Aquí estamos todos para vernos cara a cara Yo viví cinco años en Bogotá, chupé su agua Con decirles que ya sé tomar hasta changua En eso ya no eres nuevo Pongo la leche y te pongo los huevos Pa' que comas tanto, tanto Hasta que en los dientes te quede el trozo de cilantro A ver la gente, vamos papá A ver pa' saludar a todos los de general Que atrás es donde arman el alboroto Como siempre y el aplauso pa'l de las fotos Esta es la capital de mi patria Una gente linda que se idolatra Esta es Bogotá, son mis bogotanos Perros criollos no son paisas, son colombianos Entonces no existe el regionalismo Todos somos fanas, todos somos lo mismo ¿Dónde está la gente que vamos pa' encima? Un aplauso pa' los perros que subieron a Tarima En Tarima sube la autoestima A donde llegamos la gente se arrima Saben que somos la monda de la monda Que nadie nos puede igualar por acá Porque tenemos una comunidad que se han inventao Manada le hemos llamao Pura familia, papá, puro parcero pegao Que cuando nos ve con nosotros grita guau Y dice guau, guau, guau Dice guau, guau, guau Mis perros Guau, guau, guau Guau, guau, guau ¿Dónde son mis criollas? Guau, guau, guau Guau, guau, guau Bogotá Guau, guau, guau Guau, 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 guau Guau, guau, guau Gracias, gracias Gracias tan hermosos, gracias Queremos contarles algo que es de lo que más nos llena el corazón Antes de entrar en materia Y es que siempre apoyamos una fundación Ustedes lo saben Hoy hemos invitado a alguien de una fundación de Bogotá No es una fundación, es un hogar de paso Que se llama Peluditos de Dios Cualquier donación que le puedan hacer a Peluditos de Dios, muchachos Los Peluditos les van a estar muy agradecidos Estamos recibiendo cuidito Gile triple o ¿Dónde está nuestra amiga del hogar de paso? Vamos a darle un aplauso a esta persona Vente para acá Que dedica su día a día a ayudar a estos perritos Mirale esa nariz Mirale esa nariz y esos bigoticos Oiga, y el perrito muy lindo también ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Eh, mucho gusto, mi nombre es Katherine López Y venimos desde el hogar de paso Peluditos de Dios Katherine, ven, sube, sube, sube Ay, ven, te ayudo, Katherine Cuidado, te caes que... Ojo, te caes y nos toca llevarte en un hogar de paso, madre Te quedas acá Se te apacharra la cara más que la del perro Vente para acá, mi amor ¿Y este amiguito cómo se llama? Él se llama Yogi ¿Cómo? Él se llama Yogi, llegó... Ay, no, Yogi Qué huevota está muy feo Está viejito, ¿cierto? ¿Viejito? Sí Lo encuentro... Tranquila También... Yo no es real Perros y gallos en este hogar de paso Todos los animales tienen que haber acá Cuéntanos, estamos emocionados ¿Este amiguito quién es? Háblanos de él Eh, Yogi llegó el año pasado, en diciembre Eh, la familia de Navidad lo dejó en un basurero Es que es muy feo No, no, no Y entonces ustedes lo recogieron y lo apoyan Sí, nosotros también somos feos y nuestros papás nos quieren Tú sí, hermosa Oye, ¿y cuántos años tiene? Yogi está como en unos 10 añitos No, no, tú Tú también necesitas hogar despacio No, yo no Venga, él está buscando hogar permanente, ¿cierto? Ey, gente Hoy vamos a intentar encontrarle un hogar Yo sé que hay un montón de gente de precioso corazón ¿Qué? Yogi fue abandonado porque es paralítico Él es paralítico Ah, sí Es importante aclararlo porque de pronto ustedes lo adoptan Creyendo que van a poder, no sé Comprarle una bicicletica chiquita y que él salga a montar No, él es como un Stephen Hawking, entonces Oye, ¿y por qué llama a Yogi? ¿Por qué no le pusieron el profe Montoya? Ah, me parece molestando Vamos a encontrarle hogar a... Ey, por favor No solo son los perritos de raza, las tacitas de té, los chiquitos Estos perritos necesitan más nuestro apoyo y nuestro amor Sí Vamos a encontrarle, yo sé que hoy al final O si alguien quiere darle la oportunidad a Yogi Al menos acercarse y conocerlo Pues con Katherine que ya va a estar por acá Y para que se enteren y sigan ¿En qué redes? Espérate, espérate que es que no ha hablado Y está ahí callado con esa cara apacharrada Hable Voy a entrevistar a Yogi, voy a entrevistar a Yogi Yogi, ¿cuántos años tienes? Bueno, sí, bastantes Yogi, ¿puedes decirnos algo de tu familia que te abandonó? Bueno, sí, yo creo que uno como perro no guarda rencores en el corazón Esos hijueputas me tiraron en la basura Y entonces yo al principio dije Ven, estamos jugando a escondidijo Cuando yo vi que ya iban tres meses sin que me buscaran Yo dije Ah, no, me botaron Un aplauso para Yogi y para Peluditos de Dios Vamos a seguirlos en sus redes Vamos, el que tenga la buena intención de hacerles una donación Esta mujer se dedica a tener animalitos en su hogar de paso Entonces cualquier ayuda económica Se comunican con ellos O de cualquier manera en space y lo que sea Nosotros hacemos una humilde donación económica Pero lo más importante que podemos hacer por estos lugares tan maravillosos Es darles la visibilidad y que ustedes conozcan estos proyectos Así que porfa los invitamos Un aplauso para El Hogar de Paso Un momento Peluditos de Dios ¿Cómo te pueden encontrar en Instagram? Soy como Peluditos de Dios y Caterin López Tenemos 24 años Ay, mira que me gusta para bolear lengua Si hay alguna señora soltera acá Vean las delicias que hace el pirín Ay no, Caterin ya lo tiene entrenado Ella va a estar aquí a un lado de la tarima Al que de pronto quiera venir a hacerle su donación también En todas las grabaciones que hemos hecho Siempre llevamos a un perrito Y nunca ha pasado que se quede sin un hogar Entonces para que porfa se pongan las pilas aquí ¿Cómo, cómo, cómo? Igual hay 24 perros más que esperan en un hogar Y 60 gatitos Gatos y perros, los gatos son una chimba Y todos bolean lengua como Yogi Un aplauso para Peluditos de Dios Ya saben muchachos Gracias Caterin Ayúdala ya va Buenas noches Nosotros somos perros criollos JP el cachorro de la manada El hombre del miembro Salvaje Julián Gaviria el de las fotos Y este humilde servidor Y este humilde servidor Loquillo Flores Don Amante, aplauso fuerte Se siente que estamos en Bogotá Se siente Es que se siente Se siente La alergia La elegancia de la gente Nada más mire las sillas que nos consiguieron Ay que es tan elegante esto Le gana a uno como ganas de hacer una deposición Puta que es Ay démosle eso a Jogi 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 ya lo que le conseguí Chimadecillo Qué hijo de putacilla Sí, sí Saludos a todos los parceros que están conectados ahí en el canal de YouTube ¿Quiénes de ustedes se meten a recochar, a chimbear con nosotros ahí en los lanzamientos? Métanse Que esa es otra fiesta Acá es como los youtubers Vamos a parar hasta que les desuscribe Dale Ahí nos da la edad de Jogi La señora viene y yo Oiga, ese teatro está a reventar, marica Pregunta para mis compañeros ¿Qué van a hacer con tanta hijueputa plata? No, pero mi tío Mi tío, ay Yo no me imagino a la mamá con plata ¿Por qué? Vea pues como está la hijueputica Está imposible Está imposible Como es una estrella Como ya Él es el rey del humor de Riuquio Como la gente lo ama, güey Esta semana Estábamos ahí relajaditos Estaba trabajando ¿Qué mierda va a decir? ¿Qué mierda va a decir? La verdad Aquí solo se dice la verdad, papi Y dice el hijueputa Ah, les digo yo Eh, parce Entonces, ¿cómo es la vuelta? Tenemos show corporativo en tal Luego loquifacético en tal lado Dos, tres Sí, sí, sí Tres eventos Y de ahí viajamos a Bogotá A grabar Perros Criollos ¿Qué? Marica A mí no A mí nadie me avisó, huevón Yo no hablo tan gomelo con orrea Ah, no, bueno Eh, ¿cómo así, huevón? ¿Cómo así, huevón? ¿Cómo así, marica? Aquí hay shows, huevón A mí nadie me avisó, huevón Guama Está en la agenda que tenemos de eventos Y yo No, huevón Yo revisé No hay nada, huevón Es que a mí ustedes no me avisan, huevón No me avisen, huevón Listo, entonces háganme de eventos Ahí se cruza eso Con fechas mías personales, huevón Cositas mías, huevón Entonces, ya saben que conmigo No pueden contar Por no avisarme, huevón Yo me llegué a asustar Porque esa agenda yo soy el que la asincroniza Claro Que no te lo tengo invitado Eh, guampa De pronto no estás revisando No, yo revisé bien, huevón Mire, mire No me avisaron fechas Dígame una fecha Dígame una fecha 2 de marzo Mire, no hay nada No hay nada Yo pasé el celular Revisamos el calendario Desde esos calendarios Que tienen como unos cuadritos Unos ítems Sí, donde uno lo selecciona Para que sea visible Y entonces no tenía actualizados shows Eventos Pim Le salió la agenda Menre Y yo Jue puta Qué problema tan hijue puta Bueno, ¿cuántas de esas tiene libre? No, pues todas Pero avisen Que hijue putica Le hizo piro Le hizo piro La comita que desayuna Y queda libre Que no vendí No, siempre estamos Como en la búsqueda De dinero, ¿no? Siempre estamos Como buscando platica Incluso en una época Cuando loquillito Empezó a cober Famita Hace por ahí ¿Cuántos años? Es como contemporáneo 15 años 15 años Ya lleva tiempo mi tigre Cuando empezó a cober Famita Fuercita Yo, huevón Usted está como Vamosito, huevón Yo estoy como Alcanzadito de plata ¿Por qué no montamos Algo, huevón? Vamos a montar Un negocio, huevón Algo que tenga que ver Con tu imagen Algo que te represente Vamos a montar Una fábrica De lubricantes anales Huevón Lo que sea, huevón Y nos dio Por montar Una barbería Montamos Y dijimos Una barbería Dijo la guama Una barbería, huevón Barbería, huevón Y me siento Con Juli Juli Juli, huevón Tengo una idea, huevón Vamos a montar Una barbería Con loquillo Y Juli Me decía Huevón ¿Cuánto tiene un sello? Lo que me preservan Y Juli Yo vi el primero En Intentar desmotivarlo Desmotivarlo Estábamos en la casa Y la guama Me cuenta su superidea Y le digo yo Bueno Les necesito contar algo Estos huevos Tienen un optimismo Desbordado Y muy contagioso Nosotros somos unos loquitos Todos Todo se puede O lo que sea Y eso sí está Se Amuete 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 Números Con esos valores De servicios Y demás Más o menos Para que sea un buen negocio Ustedes tienen que Hacer unos Dos mil seiscientos cortes Por hora Nos hubieran tocado Unos parroca Al parque Y los miró yo Y lo que Y la guama Me dice Amuete Amuete No Podemos Juan podemos Juan podemos Amuete Yo tiré mis cálculos Yo tiré mis cálculos Cuando Juli Que es el más sensato Dijo Parce Tienen que hacer Un montón de peluqueadas Huevo Para que eso fuera rentable Yo dije Listo Esa es una manera De verlo Tú estás En tu mente negativa Contando Con dos mil seiscientos Muchachos Pero qué tal Si por ejemplo Un día nos llega Karol G Con la hijueputa Cabeza Cuenta Cuenta por ahí Por quinientas Motiladas ¿Qué? ¿Vieron la foto De Karol G? Parque Se le creció Sí la vieron Sí la vieron Cabellí Esa es una cabezona Ya no es la bichota Ya es la cabechota Oiga Que hijueputa Cabeza No es la cabezona Venga 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 No rinde Karol G Estaba comprando Es que una casa Con la mamá Chiste de cabeza Sí Y entonces Fueron Y la vieron Y la mamá Dice Que hijueputa Afrente Amá Ustedes saben Ustedes saben Ustedes saben Oiga Ustedes saben Karol G Por dónde pide taxis Por donde Por KB Vaya Que hijueputa Voy yo Voy yo Eh Que pasa que yo soy Más diruji A ver A ver Tira tu diruji Que una es Shakira Ah Jueputa Yo soy más actualizado Que una vez Shakira Y Karol G Se fueron A mercar juntas Y entonces Llegaron a la sección Les parman De la sección Sí, sí No, yo la saco Yo la saco Y entonces Llegaron a la sección De verduras ¿Ya? Verduras Y Llegaron pues A la parte De la Cebolla Y entonces Shakira Cogió de rama Y Karol G Cabezona No aplaudan de eso Parce A Karol G Se le puede tirar Porque ella ya no es humilde Ya se le subió la fama A la cabeza Y como era tanta fama Vamos a seguir No, no Que Karol G Cuando pilló a Anuel Le digo Si se siente más bodo Cualquier mujer con 16 De los dedos de frente Los pillan Póndele Ahí está Yo voy yo Arranqué No, es que está muy bueno Yo tengo uno Yo también A la cimba Que cuando le duele la cabeza Deja hacer el amor como seis meses No No, no, no No, no No, no Yo iba a decir uno Pero es que no No me gusta el bullying El último El último Karol G Que cuando Karol G Entra al estudio de grabación Que ella dice al productor Ay, no, marica Tengo uno Bueno, marica Tengo una idea Hace seis meses Dándome vueltas a la cabeza Y lleva media vuelta Tengo otro Tengo otro El último El último Y el último No, yo no tengo Échale cabeza Mientras tanto El último Tengo El cabezón Con el que tengo Último Sí, último ¿Qué? Hace esa ya Que Karol G Fue al doctor Ajá Y le dijo Doctor ¿Cuál sería mi estatura ideal? Y dice Con una cabeza Cinco metros Uy, nos estamos dando garra Ya, ya Último entonces Yo no tengo más Entonces, venga Un homenaje Algo lindo Para que vean Que uno también Tiene que compensar Y que no Me gusta Eso no está bien Karol G Un homenaje Esto es Karol Un homenaje para ti Y soy capaz De decírtelo aquí Mirándote De frente Y que Karol G Fue a la playa Y entonces Que se le acercó La señora Pues de las trencitas Y que Y que le dijo Que le dijo Karol G Le hago las trencitas Y entonces que ella le dijo ¿Cuánto me cobra? Y que ella le dijo No, pues yo le cobro por día No, listo Ya, ya, ya 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 Volvamos Volvamos al tema Eso se edita Eso se edita Eso se edita Volvamos al tema Que nos convocó Entonces La barbería Entonces yo le dije Cuando la guamita dijo No, que yo cuento Con lo que me prestan En el banco Yo dije No, este man Está vaciado Y quiere Enriquecerse Lícitamente Yo le dije A la guamita Yo le dije Vea Esto es muy sencillo Aquí hay que poner Plata O fama O culo ¿Cómo que culo? Es que culo ¿Quién dijo eso? Levante la mano Ese quiere chistes Es de Anuel Es que plata o culo Que yo me puto Para montar negocios Me imagino que Que Pablo Escobar Hubiera sido bien cacorro Y esa hubiera sido La frase antológica Plata o culo Plata o culo Oiga Antes de ir a la guama Vea Eso es muy fácil Aquí se monta plata O talento O fama Y redes sociales Y yo dije Talento Redes sociales Me tocó poner plata No, no Pero yo soy muy avispado Yo le dije Entonces tenemos una sociedad De cuatro socios Natilla El de la foto Loquillo Y mi persona Entonces qué tal Si Loquillo Yo les proponía Qué tal si Loquillo Pone la imagen Qué tal si el de las fotos Pone las ideas Natilla pone la plata Y yo pongo los gastos Literal Todo es sábado Entonces Jason Arsenio Le dijo Bendito No papito Así puro santuariano Puro país No bendito No papito Los argentinos Se hacen los negocios Papito Eso es plata o culo Papito No pongamos plata Los dos Yo repartí los porcentajes Yo la idea es que Todos ganemos bien Oiga Cómo era de bruto Este hijo de puta Que después de que El sabio Director de marca Le dijo Papi Lo que genera eso Para repartir entre Cuatro huevones Por partes iguales No da Dijo mi tigre No, no No mayica Es que No huevón Hagámoslo para que Ganemos los cuatro huevón Repartámonos eso Seisenta y cinco por ciento 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 Y ganamos todos Así Yo le dije Gua, más yo no da huevón No, hacemos que dé Hacemos que dé Amué Querer es poder huevón Y empezamos No, y entonces Voy yo donde Juli Yo Juli, listo Tengo la idea Tengo la moral Tengo los amigos Me falta la plata Ayúdeme ¿Cuánto tiene huevón? Ayúdeme Un banco donde me presten Sin enviador Y sin historial credit Sí, sí, sí Huevón Y preciso Me presenta la gerente De un banco Más querida Más linda Que Juli Le convieso acá Que odio a esa mujer Huevón ¿Por qué? No, pa, que me voy a prestar La plata Huevón Me endeudé Huevón Yo antes de eso No tenía deudas Huevón ¿Cómo es que le pide un préstamo Y me lo aprueba A esa hijueputa? ¿Ah? Sí, sí Muy irresponsable Y empezamos Y empezamos Con el diseño No, fue muy duro Fue muy duro Porque Era yo solito Contra tres Trovadores Entonces yo le dije Imagínense Los trovadores Yo los amo Porque al lado de ellos Aprendí a amar Toda esa cultura Pero son O sea, la pobreza La pobreza La cultura pobre No, son muy particulares O sea, todos están hechos Con la misma A uno de trovador montañero Es muy duro Juli, mira una idea Juli, mira una idea Están afeitando a la persona Y por el otro dedito Le vamos contando En chistecines No, de pronto se ríe Y se tranquila Y los espejos Van a tener unos telones Tapados Y de un momento a otro Abrimos los telones Y la persona Se siente un artista Y yo Me parece demasiado Y eso que la idea Era ponerle un ping-pong En la nariz Normal Si vienen a la barbería De un comediante Pero no dejaban nada Marica Puras ideas geniales Y no dejaban Yo le decía Te acuerdas que yo le decía Por ejemplo ¿Qué tal si? Es que si afeitamos Con macheticos No, esa fue idea Es una idea de natilla Es una idea de natilla Que las barberas Sean en forma de macheticos Yo traigo eso de China No, pero en serio Se habló ¿Y qué tal si nos peluqueamos Con motosierra? Y que aparezcan Después de la motilada Con la bota al revés Esta mierda Venga No, pero nosotros Haremos una cosa con amantes Vengan por Dios Vengan a peluquearse A depilarse los huevitos No, no, no Miren Ustedes hoy los ven Muy estilos Muy bonitos Pero cuando yo los agarre Ay Loki tenía Jordan 1 Con telita de carril Jordan 1 No, no lo carrie 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 Chimba Chimba No, pero es que yo decía Marica Es que no puede ser una barbería Común y corriente Huevón Tenemos que crear una experiencia Y qué gonorrea experiencia Tres bancos encima Huevón Yo quise esta experiencia Tan maluca Huevón Antes de que entrara Full En el proceso El director de marca Nuestro socio Jason Arsenio Alias Nadia Arcesio Había No, bendito papito No Trajo un arquitecto Uy huevo Un arquitecto Ese arquitecto Era más gomelo Y yo con la deuda Yo más asustado Que un calvo En El Salvador Y esa gonorrea Parsa Cobranos 20 millones Por quitar un tornillo Pero de esos gomelos Mañes Pero gomelo Parsa No voy a decir el nombre Porque nos cagamos En el trabajo del man Pero yo le decía Ricardo ¿Cómo nos vas a cobrar? Todo eso Por quitar un tornillo Gonorrea No, es que esto va a ser Una barbería Y él llegó Él llegó al local Premium Él llegó al local Y dijo Aquí hay mucho Por tumbar Qué tumba Te lo tengo Marica Ese malparido Yo quisiera hacer Remodelaciones Huevo No, pa No, chicos Váyanse Déjenme Yo hago Las primeras remodelaciones Váyanse Y yo les aviso Cuando bien Ah, bueno Sí, señor Parecíamos El perrito Yogi No olía la lengua A la dueña Y fue Cuando Vengan ya Que ya Tenemos como El espacio Pues base Para empezar Ya lo que es Decoración Ah, bueno Llegamos Un coco vacío Ahí Y él le decía Pues lo que yo Lo que necesitaba Primero es la base La base Ah, ya llega Llegamos Llegamos Oye, si llegamos Nosotros Y no había nada Entonces listo Hasta aquí Ya van Doscientos millones De Doscientos millones De ¿Y en dónde Maestro? No, a ver Les cuento Resulta que la tubería Del lugar Como era un lugar viejo Lo que hicimos Fue cambiarla Y la reemplazamos Por una tubería Que está en estos momentos Debajo del piso Que es una tubería Absolutamente moderna En hierro rojo Y negra La mejor La mejor tubería Que se consigue En Latinoamérica Y incluso La mandamos a pintar Trajimos a una artista De Londres Para que la ¿Así? ¿Y dónde está maestro? Ahí, está ahí Debajo del piso Obviamente pues Pusimos toda la tubería Doscientos millones de pesos Y luego pues Echamos el piso Y yo Misador Misador Y yo 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 Que tocaría Destafar el piso Y eso cuesta Setenta millones Ah, no, no Si usted dice ¿Qué es eso? Así arrancamos Y fue Pero contra todo pronóstico Logramos montar La barbería Para si los que fueron Sabrán que era Una barbería bonita Ojo Porque en esa parte Del proceso Entró mi tigre Y ya cuando Él fue parte De la sociedad Empezó a bajar Maricadas Y a decir No, esto es tamañé Esto es una boleta ¿Cómo así que esto vale esto? Chao, chao Paya, a peluquear A peluquear Que igual Juego de palabras Huevón ¿Cómo juegas así? ¿Cómo puedes jugar Con nuestra mente? Parce Yo soy un loquito Parce Y entonces ya mi tigre Tratamos a hacer esto Una chimba Pero así Y nos quedó Una chimba La barbería Listo con horre A ganar plata Con horre Con horre Y yo le decía Traigan tu Para que echen la plata Y yo por primera vez Yo por primera vez Siendo jefe Huevón Eso era lo más lindo Sí, porque éramos Cuatro socios Y él era jefe Yo era jefe Entonces cuando había Un problemita Yo como Karol G Yo frenteo Huevón Déjeme frentear A mí Para todos Para todos los barberos El jefe era Juanpa Entonces nosotros De una vez Codimos a todas las filas De todas las tropas Muchachos Buenas tardes Nosotros somos Sus jefes Somos cuatro tipos De jefes ¿No? Cuatro estilos Con cualquiera De los cuatro Se pueden entender Para temas de marca Lo que tiene que ver Con el styling del lugar Julián Gaviria Para temas de Sensualidad Loquillo Momentos de pasión Para temas De dinero Pagos y esas cosas Natilla Y para temas Directamente de quejas Reclamos Y soluciones El menor Y lo puse Ah parce Yo me sentía Un jefe Huevón Yo quiero carechín Vas a trabajar Cuando estaban descansando Yo a descansar Pues hijo de puta Almorzar Y yo frenteaba Y entonces Llegó una vez Y me llegó El administrador Y me dijo Don Guama Don Guama Supremo jefe Supremo callosa Resulta Que le acaban De cortar La hora de un viejito Hágame el hijo de puta A favor Y empezamos nosotros A sufrir Con las cosas Que no estábamos preparados Para que Pasaran cosas así O es que ¿Quién está preparado Para estar Estamos loquillos juntos Dices que tienen Le cortaron La orejita A un viejito Y yo ¿Qué? Yo me imaginé Yo mi carrera Mi imagen Mañana salgo Todas las noticias Una noticia urgente Está en desarrollo Loquillo Le cercenó La orejita A un viejito Y de fe No Mi carrera Y yo Aquí está Guamagi Yo frenteo Otro guamagi Vaya Vaya Resuelva Chimba Cortaron la oreja A un viejito Yo frenteo Y le llego al viejito Viejito Buenas tardes ¿Cómo es Sam? Yo soy la esposa Qué pena señora Me enredé Le ofrezco Depilación de bigote Gratis Ahora sí Viejito ¿Cómo es Sam? ¿Qué me le pasó Viejito? Eso sí Hijo de puta Me cortaron la oreja Tranquilo viejito Que aquí lo emparejamos ¿Cómo me van a arreglar la oreja? No viejito Le cortamos la oreja Le decíais que don viejito Es que hablé con don viejito Era muy charro Entonces yo desde el principio Yo les planteé Vean Cuando sean temas De como si De logística Y demás Y de solucionar chicharrón En la guama Yo soy artista A mí no me meten A mí llámeme Cuando sean temas Personales Yo lo que soy Es un coach motivacional El hijo de puta Yo me encargo De la parte espiritual Y personal de la gente Yo soy un amor Ustedes lo saben Y entonces Es verdad Y entonces Yo me encargo de eso Yo no quiero saber Mire yo no quiero saber Nada de dinero Yo no quiero saber Nada de problemas Y así fue Nunca supo nada de dinero Pero sí Pero sí me interesa mucho La parte personal De mis valores Y entonces un día Me llaman Don Loquillo Cogimos Don Chimbo ¿Qué gonerre? Don Chimbo Cogimos a un barbero Fumando marihuana En el baño De la barbería Hable usted con él ¿Qué hacemos? Lo echamos No lo echamos Y yo Ay Y yo ¿Barbero O dueño? O socio No, no Barbero Barbero Le dije yo a Juli Mandamos a la guama Frentear eso No, mejor no O mandamos Vamos a la guama Ah, sí Qué maricada Qué tema Ese tema Lo maneja la guama Calla la guama Se fue la guama ¿Paseñita? ¿Tocayo? ¿Socio? ¿Hermano del alma? Lo entró al baño ¿Cómo así, güey? ¿Cómo así, güey? Que te cogieron fumando Aquí en el baño, güey? ¿Así, jefe? ¿Púlame? ¿Qué sucesa de kilo? No, mi hijo No hablaba así No hablaba así Me enredé, me enredé Me dijo Es que Qué pena, chá Uy, no sé Bueno, listo No hay nada malo allí 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 Era un barbero Barbero Venezuela Si hay barbero Es colombiano No, no No, no No, no Paisa, paisa Vamos a pagármelo rolo Rolito Rolito Con ese acento hermoso Oh, diga el real Es que existe el real Sí Era rolo Era rolo ¡Uy, perro! Pero que re afligido En el pedazo Lo sabio Lo sabio ¿Sabes qué? Que yo sabio, pibio Alomé Que si usted me comprende Que usted sabe Cómo son vueltas y entonces un chiste un paisa y un rolo en un baño yo entiendo la situación yo sé lo que es yo sé lo que es ser caballo yo sé lo que es la ansiedad pero como vas a fumar acá en el baño mis socios ahí tengo a mis socios respirándome en la nuca es que eso no pasa nada pero sé que es lo que hizo pues huevo con que estaba fumando usted yo sé que era con que estaba fumando pero y usted ¿cómo fumó? ¿qué? prenda esa chimbada prenda esa chimbada yo cuál fue el daño pues la gravedad del daño no, otro abuelo a ti ya ya usted prenda esa chimbada ponle ahí pero si y qué ¿cómo fumó? ¿qué? muy mal patrú no, no pero si estoy muy mal hecho huevo no, no yo comprendo huevo yo comprendo pero eso está muy mal hecho huevo yo entiendo lo que es esa situación pero eso está muy mal huevo eso está muy mal huevo No, 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 esto no se hace, güey, yo le dije, se hace así. Para que no lo sientan, güey, güey, los detectores de humo, güey. Uy, perro, perro. Sabe maña, sabe maña. Eso me enseñó. Y nosotros a tienda chicharrones. A tienda chicharrones y yo de las huevas con esas deudas. Y yo, bueno, qué huevón, vamos a vender franquicias, huevón, vamos a abrirnos a todo el territorio nacional. Vamos a abrirnos para Centroamérica, a El Salvador, que hay calvos como un hijo de puta huevón. Vamos a abrirnos, huevón, vamos a vender franquicias. Dijimos, la salvación, huevón, es vender franquicias, dijo mi tigre. No, todavía no estamos preparados. Oiga, 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 el chimbo de Juli es tan grande. ¿Qué? Que tiene la cabeza como... No, 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 no. No, 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 no. Parce, mi tigre ya lleva unos buenos meses preparando el sistema de franquicias. Es que mi tío es psicorrígido, pato. Él es psicorrígido y este es psicoflácido. Oiga, mal. Y empezó, no, no, es que estoy, ya podemos vender franquicias. No, estoy en ese proceso, ya muy pronto, ya podemos vender franquicias. Y yo afana, oye, marica, ¿qué necesitamos para vender franquicias? Le damos el logo al que compre. Le mandamos tres barberos corta orejas, un maringuanero. Y ya está replicada la experiencia. No, señores, yo estoy garantizando el futuro de esto y hay que vender las franquicias. Cuando esto esté montado, no, bueno, ya podemos vender las franquicias. Todos los días, todos los días. Pasó el tiempo hasta que empiezan a llamar mucho a comprar franquicias de todo el país. Aló, buenas. Buenas, ¿cómo están? Mire, quiero comprar dos franquicias, una para Cali y otra para Ibagué. Nosotros, sí, we puta, bendito. Juli, ¿que si podemos ya vender dos franquicias? No, en este momento no, porque vamos a vender franquicias. Por eso, Juli, ¿ya nos quieren comprar franquicias? No, sí, pero es que estoy pensando cómo vamos a vender franquicias. Buenas, don Loquillo, ¿tienen franquicias? En este momento no, porque vamos a vender franquicias. ¿Me vende cinco franquicias? No, señor, estamos vendiendo franquicias. Nosotros, Juli, huevo, mis abuelos. Y no solo era con eso, teníamos un segundo piso, una segunda planta y se la fumó ese hijo de puta. Segunda planta, eso vacío, huevón. Y yo veía ahí una cuotica del banco, huevón. Yo, alquilemos esa chimbada, huevón. Llegaban. Buenas, yo quisiera montar en ese segundo piso un estudio de tatuajes. Y él, no, porque ahorita estoy pensando cómo alquilar ese segundo piso. ¿Qué, huevón? ¿Usted sabe qué? ¿Qué puta de la puta? Pensando con la plata mía. Oiga. Parce, y yo... Nos volvimos a expertos en peluquear con cero, huevón. Oiga. Con cero talento. Toda la renta. Con cero presupuesto. Y yo todos los días me levantaba a pensar algo para la barbería. Y yo, ¿qué le hacemos a eso? Y yo, más cabezón que Karol G. ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? Y yo, ya sé, huevón. Vamos a mejorar la calidad de nuestro producto. Vamos a traer un capacitador bien chimo para que capacite a los pelados. Y lo contratamos, ¿cierto, Nati? Y contratamos al capacitador. Le pagamos un jurgo de plata, huevón. Le daba un cursito como de tres días. ¿Y cómo es que el primer día llega con COVID este, huevón? Hágamele, huevón, por favor. Ah, le pagamos para que los capacitara y los incapacitó este, huevón. ¡Ah! Nos odió, nos hizo cerrar, huevón. No, no, no. Pero la barbería iba bien. A nosotros nos estaba yendo muy bien porque yo tenía tiempo de estar en la barbería. Íbamos melos, parcial, yendo una chimba al servicio. ¡Pim, pum, pam! Llegó la pandemia. ¡Ay, gonorrea! Llegó pandemia y se puso la cosa dura, mi papá. Se puso la cosa peluda. Parcial, ¿cómo será que ya, por ejemplo, nosotros revisábamos las cámaras para vigilar si la administradora, de pronto es cierto, situaciones. Y una vez vimos un video donde llega la administradora. Uy, parcial, eso nos dolió mucho. ¿De acuerdo? La confianza que les tiene gonorrea. Nos estaba yendo mal, parcial. Llega la vieja. Pandemia. Pina, abrió la caja. Y nos dejó 50 mil pesos. Marico, es que no, vea. La barbería iba bien. Hay que decirlo. Iba en un ascenso despacio, pero ascenso. Un ascenso. Era un ascenso raro. Era como... Era un ascenso... O sea, un ascenso de allá para acá. Nosotros íbamos a hacer nada. O sea, en gonorrea, es que la barbería algo dejaba. No, pero nosotros éramos muy buenos en desvanecidos porque el presupuesto fue desvaneciendo. O sea, en gonorrea, es que la barbería iba muy bien. Solamente tuvimos... Sí. Tuvimos tres momentos... Solamente tuvimos tres momentos vlogos, que fue la pandemia, la prepandemia y la pospandemia. No, no, no. Oiga, ¿cómo le parece que un día... Con decirles que un día convoca a mi tigre, muchachos, necesitamos una... una... una reunión urgente? Nos toca llegar. Vamos a repartirnos lo que quede. Yo... Listo, mijo. Entonces vamos al local, pim, pam, ting, 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 repartieron. Salí yo. Yo me acuerdo de ese día. Con dos bultos de pelo. Yo dije, este, hueputa, pelo algo, me servirá ese pelo. Porque el pelo mío es muy feícho. Y si encuentro pelo liso ahí, me lo hago implantar. Hago trenzas y vendo, hueputa, extensiones. Eso tiene un mercado, la hueputa. Y abro yo esa bolsa y yo estas gonorras. Estaban era motilando culos estos malparidos. Puro pelo crespo, cuatro curvas. Ustedes dirán que todo lo que les estamos diciendo es carreta. Entonces dijimos, vamos a invitar a nuestro cuarto socio, Jason Arsenio. Y hoy está presente nuestro compadre Natillita. Nati, ponete pie al menos porque la gente sepa que estás ahí. Un aplauso para Natillita, robador. Artista, es artista. Es artista, robador y comediante. Nati. Soy weón. Hay que contextualizar, Nati ya es comerciante, santuariano, del centro, es un hombre que viaja a China constantemente a traer mercancía. Yo aclaro algo. Sí. Tuve plata hasta que los conocí. montamos la barbería y chao. Nati, vos hablamos de eso. Hay comerciantes colombianos muy tesos que se van hasta la China a comprar merca, a traer mercancía y estos hipoputas a veces no saben hablar español y se van para allá. Nati, ¿cómo es ir hasta allá en serio y esos primeros viajes y entenderse con... Sin saber mandarino, huevo. Naranjino. ¿Cómo es la vuelta de hablar con chinos y comprar cosas allá? Nada, el viaje, el lenguaje de señas no falla. ¿Cuánto se demora en el lenguaje de señas? Pero espere, ¿qué lenguaje de señas? Por ejemplo, hey, dame... ¿Cómo habla uno? Dame un tinto con leche. ¿Tinto con leche? Con leche. ¿Tinto con leche papilla? Todo a punto de señas. El viaje dura... Son 22, 23 horas en vuelo, más las escalas. Pero si las escalas es lo más rápido. Y son eléctricas. Y qué huevo. Usted siga, usted siga. Siga, siga. Ya, por donde lo cojas es el mismo tiempo, por Estados Unidos, por París, por Amsterdam, por Alemania. 22 horas. 22 horas. Pero sí me genera muchas curiosidades el tema idiomático, porque uno sí debe saber por lo menos lo básico, ¿no? Por ejemplo, usted, ¿cómo dice? Quiero un masaje con paja. Ahí ya. Porque eso es que se va ni puta. A mí no me engañan, en verdad. Yo he visto porno con un reto. Sí, sí, ese cuento lo cree su esposa, pero aquí no me tenés. En cuántos videos habrá salido él con la carita pixelada, le voy a estar a la rilla. ¿Cuál es el peor negocio que has hecho en tu vida? La barbería. Un aplauso para Natri, que queremos. Vamos a improvisar. Vamos. Vamos a improvisar. Vamos a improvisar. Vamos a improvisar. Perdona. Van a improvisar ellos que son unos excelentes. Vamos a improvisar. Vamos a improvisar con una preguntita que le hicimos a la gente en nuestras redes sociales y fue ¿cuál sería tu idea de negocio más novedosa? Idea de negocio novedosa. Idea de negocio novedosa. Esto es lo que ladra a la gente, ladra a la gente. Esto es lo que ladra a la gente, ladra a la gente. Arroba Juanqui Gutiérrez once. Alquilar enanos. Alquilar enanos. Esa es su idea de negocio novedosa. Alquilar enanos. Gorditos en las piernas, gorditos en las manos. Alquilar enanos me parece un negocio bonito y hasta cuidarlos o quien no quisiera que le cuiden el chiquito. Esto es lo que ladra a la gente, ladra a la gente. Te butas tan salado que monta un alquiler de enanos y se le crecen esos huevos. Arroba Marcio Rivera. Dice un motel sobre ruedas. Un motel sobre ruedas. Un motel sobre ruedas quien no contrataría uno acostado haciendo fuerza para que el carro pronto coja a un policía para que le ayude a meterlo un poquito en la culiada y mejor si el carro se mete por carretera de estafa. Esto es lo que ladra a la gente, ladra a la gente si quitarán pam pam esto es lo que arroba tane guión bajo lópez 0410 hacer masajes en la cabeza. Masajes en la cabeza y ojitos que le dicen acá. eso sería disruptivo un masaje en la cabeza que belleza pa costarse a ver películas y que le de a uno como pereza masajes en la cabeza me genera frenesí pero necesita un ejército muy grande si es la cabeza de Karol G eso es lo que ladra a la gente ladra a la gente eso es lo que ladra a la gente ladra a la gente Julien para el A7 vender popper al lado de un convento si alguna hermanita quiere que se lo siembre se lo siembro y le doy popper pa que se vuelva adoradora del divino miembro yo le doy popper a la monjita pa que se excite y termine bien monjadita esto es lo que ladra a la gente ladra a la gente esto es lo que ladra a la gente ladra a la gente arroba tarwin8 manejaré el OnlyFans de el de las fotos buen dedo debería abrir un OnlyFans el de las fotos se imagina cuanta plata valdría una foto de su escroto pero necesitaría un disco duro muy rayado muy grande para ese grande para ese archivo tan pesado que hay que puta chip esto es lo que ladra a la gente ladra a la gente todos esto es lo que ladra a la gente ladra a la gente carlos.tolarte2 cuidador de culos cuidador de culos cuidador de culos necesito que alguien me cuide los cachetes que día por medio me planche las estrías del ojete que me lo mantenga bien que me lo mantenga bien rosado y bien bonito y que cuando vayan a tomarle fotos por favor me le eche un polvito eso es lo que ladra a la gente ladra a la gente y nos vamos ya o que me voy o que la gente nos ama huevón antes de que arranque eso contarles algo con la famita que me que me están haciendo este par que es muy buena que es muy buena no es buena no es buena ¿qué? ¿cómo no va a ser buena? no me es chimbo huevón no es buena huevón ¿por qué? bueno fui esta semana que paso al dermatólogo como de compes al grano al grano barras barros barras, barras yo soy muy rápido huevón que me gusta pero en la cama esos malparidos no van a contar nada cuéntate, cuéntate entonces fui al dermatólogo y pues de control y el mamá me empieza a revisar que me dice me reviso la espalda se ve que te cuidas bien no, normal es que se ve que te cuidas bien no, no no déjeme contar marica lo que te gusta tanto leer chingos no, mentiré mentiré a muerte parce lo que le estoy contando lo juro que es verdad llega llega el dermatólogo y en su rutina pues de revisarme me dice quítate los pantalones y los boxers cuando uno va al médico tiene un tema muy teso y es que uno es muy sumiso uno le dice nada, parece ahí de mano uno hace lo que le diga sí, sí, sí es muy sumisito y yo ah, sí señor y me peloteta la secretaria y el doctor ese chingo de huli pare un preso el salvador y nomás chistes del salvador amarrado y cabecito y tatuado y tatuado por unas venas dale maestra marica y el man llega y me revisó hueón y yo me fui y yo eso sí sería normal hueón o normal no es y me revisó el nepe sí, sí jurado por Dios lo juro por Dios y entonces salí yo y la secretaria me dice ah, perros criollos yo no sé qué y ahí junté todo y yo estos dos hijueputas del perros criollos y me voy por un dinamico es que Julio es muy inteligente marica la vieja le dijo perros criollos y él dijo esa culia esa gente debe ver pero yo me las vuelo y le dijo me vende doscientas boletas ahorita no porque estoy pensando cómo vender doscientas boletas y vea y vea me fui no, en serio me fui maluco me sentí hueón acosado que yo eh y ahí tengo esta semana de ontología y ya me afeité hueón marica esa fama no es buena o sea una mitad luego a usted y llega con unas expectativas y las cumple porque es verdad el chimbo yo quiero que le expliquen a Bogotá que nunca hemos hablado de esto ustedes por qué saben eso porque casi me rompe la tracción una vez nos hizo un pincho de pollo con nosotros la guama cebollita y pimentón loquillo cebollita y pimentón muy tirado yo tuve una época muy tiradito hueón es que la de la barbería ay marica no tuve una época tiradito pero cuando más lo sentí porque uno pequeñito como que fue cuando fui al dermatólogo uno pequeñito pues vive otro mundo ya uno adolescente empieza a entender mucha cosita y yo estoy tiradito yo todos los días subía donde una noviecita y había un negocio de arepas rellenas en ese entonces esas arepas venezolanas eran novedas y yo veía Dios es que usted le da ejemplo no 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 tiene nada de mal muy bueno ese higüepul de los mejores que has dicho no tiene nada castiga lo quinto imagínate que tenía ya una noviecita y una noviecita muy consciente de mi economía limitada si diga como le dice la pobreza economía limitada que puta tan culto no economía limitada marica me coge un día empecé a ahorrar hueón y logré juntar diez mil pesitos yo paso a pre negocio arepita cuatro mil le hice yo mis cuentas cuatro y cuatro ocho me queda dos mil para la gallosita ey le digo yo a mi noviecita hoy vamos a comer arepita y ella dice va le había contado yo que tenía ahí los diez mil pesitos yo me movía en bicicletica la monto yo ahí y en la barra y en la barra que juegas en el aire huevo cabal cabal cabía 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 ella y la cabeza de carol y entonces ustedes no vivieron eso amor pero la bicicletica tiene un tubo si si es un tubo que va como desde aquí hasta la boca del parcero y entonces no amor llegamos en bicicletica déjeme contar con uno cuide como va a decir como va a decir se me montó en la barra cuente cuente pues y llego yo al negociacito y me atiende un maná y toda buena gente puro paisaje y vendedor una tillita la verdad que más parcerito que quiere parcer dime dos arepitas que arepitas la sencillita ah la de cinco mil no no la de cuatro mil no la sencillita de cinco mil ahí dice cuatro mil ah no hemos actualizado el letero ah me pasó cinco mil dos una palchimbo no me ha alcanzado pero si te ha alcanzado alcanzaba para dos pero no para la gaseosita ah y la noviecita muy consciente de mi situación económica y ella estaba acostumbrada a tragar entero también ahí lo huele ahí lo huele me voy a poner chingos y entonces ah y qué pasó excuse me ustedes me hacen descuento siga, siga, siga mariqui llega el man listo entonces le digo yo sigo se repita así que van a tomar no na a mí me encantaría hacer la voz de empanada no no ahorita no tiene muñada y entonces el man le dice estoy reteniendo líquido uy yo ahorita como iba a andar para ir estoy reteniendo sólido y entonces parcer llega el man y si que van a tomar y yo ño ña pasidito ahí lo vamos 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 parcer y llega el man y es que es que no porque tenemos gaseosita juguito juguito maracuyá tomate árbol ganada leche y yo no parcer y no y el man insista en una situación muy incómoda parcer y llegó y le digo yo embaladito y le digo yo parcer es que yo tengo una enfermedad y no puedo comer sólidos con líquidos me toca comerlos pero se paró y el man dice que perfecto y se va y yo con la con la noviecita toda cómplice llegan las dos arepitas mastiquemos bien mía que no hay con qué teo más de a poquitos va se arranca hágase la enferma hágase la enferma y entonces al mes siguiente lo que son las 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 noviecitas guerreras uno valora mucho eso o novia o amigos el que sea que esté en el entorno en el entorno de uno que comparte y tenga esa afinidad con las dificultades de uno ella me dice hey tengo una platica y hoy vamos a volver a las arepitas que belleza con mi bicicletica la monta ya tenía dos higiene ya tenía dos higiene bueno no la monta es la bicicletica para las arepitas y como es que ese higueputa nos ve y se acuerda de nosotros un mes después ese negocio le hacían filas o parecían ir a perros curiosos huevos hoy se invitaba a ella ya venga hoy vamos de cuenta me llega el mancino y dice que parceritos como están arepita sencillita sin gaseosa ¿cierto? y la noviecita mí dice gaseosa sin arepita tirado muy tirado vamos a regalar unos tiquetes quien quiere irse a volar por Colombia con Ultra Air llegó la parte favorita yo le voy a mejorar ese regalo vamos a regalar tiquete el destino que elijan pueden ir dos noches con hotel pago y tiquete aéreo solo pagan los impuestos los impuestos valen 8 millones 300 los impuestos son muy económicos nosotros les regalamos con Ultra Air tiquetes y hotel dos noches chimba ahí está para que se vayan con su parejita pasarla bien bacano dos mujeres o qué de perros criollos dos mujeres para que ellas inviten a la gaseosita sin arepa ese día ahí están vea dos damas damas para pero mijas están preparadísimas pues son amigas no son pobres o vienen de parcer reciban esas damas preciosas queden ahí por favor un aplauso para ellas ese es el ímpetu cómo estás cómo es su nombre Lili Lili tuyo Tatiana Tatiana y Lili Lili Tati te vamos a decir Tati G listo empiezan ustedes empiezan ustedes hoy me gano esos tiquetes voy a dejar con mi mamá le voy a ganar a esta testigo de Jehová testigo de Jehová testigo de Jehová y si le gusta rezar Pues ponete de rodillas Que hoy te pongo a comulgar Pues en un avión no cabe O al menos daría brega Una teta va de mano y la otra por bodega Esta tiene pura envidia Como un sacuello tortuga Porque hasta en lugar de tetas Tienes un par de verrugas Yo tengo dos verruguitas Y el sabor es exquisito Si viera con mis verrugas Como goza su esposito No le seguiré ese juego Ordinario y casposo Pues todas por ser mujeres Somos seres muy hermosos Que troben solas ya Que troben solas ya ¿Sí o qué? Solitas Ustedes son capas Ustedes son capas Acá estamos con ustedes Yo me gano estos estiquetes Para ir a Santa Marta Que hoy con mi novio Y con el esposo de esta tonta Voy a ver de qué estoy hecha Y me ganó los tiquetes Pa' ver si mi amiguito se va a aprovechar de esto Muchas gracias por su apoyo Yo estoy que me viajo Y le voy a ganar a esta para Irme hasta el Sogamoso Yo he venido desde lejos Casi desde general La verdad tengo muchos nervios Yo vine de Popayán Gracias Más buenos aplausos para las dos ¿Cómo, cómo? Me estoy dando una Pero no siempre ¿Me tienes una que una trova? Dila, dila Aquí de una Bueno ¿Me regales guitarra? No me regales guitarra Yo admiro mucho a Loquillo Por todo lo que cranea Pues hasta Pues hasta otro va a impro Y ahora está rapea Tú también quieres hacer una Ah, bueno Entonces ahora sí le dio por trobar ¡Qué chimba, pues! Mentira Dale, dale, Taty Dale Ah Yo soy de Bogotá Y no sé trobar Pero me hago otra con tal de viajar Oiga, por como bajaron de ahí corriendo Yo dije ¡Qué hijueputas patroa! ¡Qué ímpetu es el de ustedes! Las velizitas Es que no es fácil Lo hicieron muy bien Muy bien Muy bien las dos Bueno, vamos a escoger Quién se gana esos tiquetes Y esas dos noches en el hotel ¡Aplausos por Tati! ¡Aplausos por Lili! Es evidente Es evidente Hay un empate técnico ¡Aplausos por Tati! ¡Aplausos por Lili! ¡La ganadora es Lili! ¡El aplauso para Lili! ¡Y el aplauso para Tati! ¡Y para Tati también! Vea, vamos a hacer una cosa Vamos a darle a Tati Porque todas nuestras monedas Son preciosas Y valiosas Hermosas Y vamos a darle Unos tiquetes pues también a Tati ¿Listo? ¿Tiquetes? ¡Cómo! Y tiquetes y hotel a Lali ¡Listo! ¡Felicitaciones Lali! ¡Gracias por la trovita! Más fuerte el aplauso Para ellas dos Por favor ¡Que se sientan! Gracias muchachas Ahorita las Buscamos para darle Los tiqueticos Señoras y señores Bogotá es una rechimba Nosotros somos perros criollos Dice guau, guau, guau Más duro Guau, guau, guau Dice guau, guau, guau Mis perros Guau, guau, guau Dice guau, guau, guau Mis criollas Guau, guau, guau Dice guau, guau Bogotá Guau, guau, guau Dice guau, guau, guau Uuuuuuuu Buen día Guau, guau, guau Guau, guau, guau 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 Guau, guau